En algunas colonias de Salamanca la pavimentación de calles se ha vuelto una necesidad, ya que a pesar de que las lluvias fueron escasas, cuando se presentaron algunas causaron graves problemas, razón por la que de acuerdo a lo compartido por el director de obras públicas se desea la intervención a 24 calles para el próximo 2024. Por otro lado, aseguró que la administración tiene en próximos proyectos la pavimentación de 50 vialidades en diferentes puntos municipales, sin embargo, esperan iniciar por lo menos con la mitad, las cuales desean terminar para marzo de 2024. Agregó que en el Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, la mayoría de solicitudes ciudadanas una vez evaluadas se determina si cuentan o no con la acreditación de la propiedad, cuales no cumplen con temas técnicos y ambientales, pues será así la única manera en la que podrán ser pavimentadas. Principalmente son las colonias de la zona sur quienes han solicitado la pavimentación de sus calles, ya que durante las lluvias tienen problemas de encharcamientos, hundimientos e incluso sus autos se dañan o se atascan por el fango. Para La Neta del Bajío, Valeria Guerrero.